Vamos a hablar un cachito en serio de lo que anunció ayer Macri. Ustedes saben, porque yo acá no lo oculto, no pretendo compensar cuando digo una cosa con la contraria. A mí la gestión de Macri me parece que es la peor gestión presidencial desde la vuelta de la democracia. Ojo, estoy diciendo algo fuerte en términos de ranking, ¿no? Porque hay otra gestión presidencial después de la vuelta de la democracia que fue malísima, que fue la de Fernando de la Rúa. La gestión de Fernando de la Rúa nació muerta de alguna manera, porque nació ya sin la provincia de Buenos Aires. Nació sin una hoja de ruta propia para salir del pantano en el que se había metido el país de la mano de la convertibilidad. Y terminó además en un infierno. Bueno, si tengo que definir ese final y comparar el final de de la Rúa con el final de Macri, bueno, el de de la Rúa fue literalmente un final con sangre en las calles. 39 asesinados en medio de una represión feroz, 22% de desempleo, los depósitos bancarios de la gente confiscados, la economía completamente paralizada, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que la gestión de Macri fue peor que esa? Bueno, porque lo que dejó como herencia fue muchísimo más grave para el futuro inmediato y para el futuro mediato de todo el país. Más allá de los que, como en el caso de la Rúa, murieron víctimas de la represión. Porque las consecuencias del desastre de la Rúa ya empezaron a revertirse apenas se fue en helicóptero. De hecho, antes de que asumiera Néstor Kirchner, con Dualde y Lavagna ya la economía vuelve a crecer y de algún modo empiezan a restañarse esas heridas de un cierre de ciclo tremendamente dañoso y tremendamente doloroso como fue el de la Rúa. En cambio, las de Macri, las consecuencias económicas de Macri, van a ser mucho más duraderas porque su deuda nos va a acompañar por generaciones como las consecuencias económicas de la dictadura militar. Macri fue un desastre, si se lo juzga como pidió él, por la cantidad de pobres. De hecho, aumentó la proporción de argentinos pobres, aumentó con Macri del 30% al 40%, medido no por el index, sino por la UCA. Aumentó de 12 a 16 millones de personas la cantidad de gente pobre. Si se lo juzga por la inflación, también fue un fracaso total. Subió la inflación del 25% al 55%. Si se lo mide por el salario, también lo recortó cerca de un 25% al salario real promedio. Por el dólar oficial o paralelo, también, miles como lo miles, lo hizo aumentar varias veces. De hecho, llegó, eliminó el cepo cambiario, el control de cambios, y le aumentó el dólar durante toda su gestión de 8 a 60. Y cuando se fue, volvió a poner el cepo cambiario antes de irse. O sea que recibió cepo, entregó cepo, pero recibió el dólar a 8 y lo entregó a 60. Medas como lo midas fue una catástrofe, un cataclismo. Ni que hablar por la deuda, justamente, ¿no? Como se debe medir correctamente la deuda, que es como proporción del PBI y en dólares en cabeza del tesoro, Macri la aumentó drásticamente. Tan malo fue Macri que no consiguió la reelección teniendo a favor la mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales, de los empresarios, de los dueños de medios de comunicación, los dirigentes gremiales que al principio le hicieron la veña, incluso referentes de organizaciones sociales, que, bueno, a cambio de un montón de plata, pero también terminaron disciplinándose con el aceite que brindaba Carolina Stanley desde el Ministerio de Desarrollo Social. En fin, Macri fracasó en el objetivo que consiguieron holgadamente quienes intentaron antes que él lo mismo, que fueron Cristina Kirchner y Carlos Saúl Menem. Repito, a pesar de que lo apoyaba el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las potencias del G7, las embajadas, algo que quedó clarísimo con el préstamo del Fondo Monetario que le dio la anterior titular, Cristin Lagarde, que fue el más grande de su historia. Y sin embargo, y sin embargo, Macri todavía concentra la atención y el poder necesarios como para que ayer sacudiera el tablero político un video de seis minutos con el que anunció que no va a ser candidato a presidente. Es loco, pero tiene sus razones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Macri mantiene esa centralidad? ¿Cómo se reconstruyó después del desastre que hizo y de cómo la gente se organizó para votarle en contra y que se fuera en una elección en la que aspiraba a la reelección y terminó eyectado en primera vuelta? Bueno, la verdad es que lo que lo ayudó fue el gobierno desastroso que hicieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a lo disfuncional que terminó siendo un artefacto político que solamente tenía como objetivo desalojar a Macri del poder. Bueno, él termina revalorizado. Para llegar al poder, el frente de todos, hizo un montón de promesas en las que después se cagó. Y por eso lo vuelve a mirar la gente a Macri hoy, cuatro años después de ese coscorrón que le dio en la cabeza diciéndole, anda pa' allá bobo. Macri, ¿se baja porque sabe que igual no gana la elección? Y sí, obvio. Obvio que se baja porque sabe que igual no gana la elección. Igual que Cristina en 2019. También ella sabía que no ganaba esa elección. Después, ya con el diario del lunes, muchos decían en realidad sí ganaba porque mantenía un caudal de votos que, bueno, genera envidia en el resto del peronismo y no necesitaba a Alberto. Bueno, pero en ese momento ella consideró que sí lo necesitaba. Y la verdad que, puestos uno enfrente del otro, uno no sabe cómo salía esa elección de 2019. Así que me da la sensación de que hay mucha más similitud que diferencia entre esas dos retiradas estratégicas. Ahora, ¿Macri se baja a cambio de nada? A diferencia de lo que hizo Cristina, que fue poner al candidato. No, no se baja a cambio de nada Macri. Porque hoy mismo ya empezó a fijar condiciones. Y está clarísimo que va a tener mucho poder gane quien gane si el que gana es alguien de Juntos por el Cambio. Entonces, no, no es que se baja porque tenga una generosidad fuera de serie o desconocida en figuras de su talla. La verdad que se baja como parte de un cálculo, de una especulación que hace más probable que su fuerza gane las elecciones este año. Me refiero a las presidenciales. Ahora, Macri se baja con un video que, repito, tiene seis minutos, pero me parece que hay un minuto en el cual se condensa algo importante sobre él y sobre lo que viene a hacer o lo que quiere hacer con la Argentina. Escuchalo. Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. Una dirección que tristemente se interrumpió en 2019. Pero, ¿cómo llegamos a estar así? Son muchas las razones, pero quiero plantear una que venimos repitiendo hace décadas. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Muchos argentinos de buena fe depositaron sus esperanzas en ellos y les dieron la responsabilidad de producir los cambios que se necesitaban. Pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas. Y esa subordinación nos trajo hasta acá. Bueno, acá Macri confiesa que en realidad lo que lidera no es un partido. Lo que lidera Macri es una fuerza social que existe hace muchos años. Hace esos mismos 80 años que menciona él, que es el antiperonismo. Más precisamente lo que consiguió encarnar Macri es el antipopulismo. Porque como dice él mismo en este videíto, que repito es muy interesante, los macristas existían antes que Macri se pusiera a hacer política. Lo que pasó hace 80 años, que ahora ya es bastante preciso cuando lo ubica cronológicamente, es la irrupción de Perón. Hace 40 años, era en 1943, era más o menos en esa época que Perón, junto con un grupo de militares, daba un golpe de estadio. Después en el 45 se convertía en la figura que terminó siendo para la Argentina. Pero antes de Perón estaba Irigoyen. Y a los cívicos de Irigoyen, los que después serían los radicales, la clase alta los miraba con el mismo desdén con el que después miró a los peronistas. Los compadritos de los años 20 eran los cabecitas negra de los 40 y 50, como recuerda muy bien Ernesto Semán en un libro que les recomiendo mucho, que es Breve Historia del Antipopulismo. Son esos compadritos y los cabecitas negra los abuelos de los villeros de los años 70 y los bisabuelos de los piqueteros de hoy. La novedad no es tal. La novedad de Macri fue que pudo articular esa fuerza, esa fuerza elitista, esa fuerza egoísta, esa fuerza que procura que se mantenga esa desigualdad y que no haya rebeldes, que no haya gente soliviantada dentro de las clases subalternas y hacer que esa fuerza sea capaz de ganar elecciones. Eso es lo que hizo de nuevo Macri. Y es muy interesante lo que dice también, porque él dice tenemos que dejar atrás a los líderes mesiánicos. Y lo mesiánico está muy presente en él también. Macri pensó que solamente porque él ganara las elecciones iba a haber una lluvia de inversiones. ¿Se acuerdan? Era como, che, bueno, no tengo que hacer nada, porque ya como yo soy uno de ellos, van a invertir todos. Y pensó incluso que iba a traer una catarata de empresarios internacionales que iba a venir. Me parece que de personalismo no puede hablar. Un tipo que está diciendo que el jefe de gobierno de la ciudad tiene que ser su primo para que perviva su apellido en el que fue el trampolín de lanzamiento de esta fuerza política. Me parece, repito, que mesianismo y personalismo, culto al líder y todo eso son elementos muy presentes de la breve pero intensa tradición del macrismo. Me parece que también en este fragmentito que acabas de escuchar, lo que se nota es que para Macri y para un montón de gente que está detrás de su regreso al poder, el candidato es el proyecto. Como dijo mi hermano Nofer Berkovich, nuestro columnista, mi otro hermano, Pablo, que, bueno, es peronista. Yo ayer lo conversaba con él y me pareció muy interesante su conclusión. Macri ni siquiera le importa al propio Macri con tal de que pase lo que él cree que tiene que pasar. Y lo que él cree que tiene que pasar en la Argentina es algo que está pasando y crujiendo en muchos países del mundo. Que se achique el Estado, que se restrinjan los subsidios, que se reconfiguren las relaciones laborales en detrimento de los laburantes y a favor de los empleadores. Que de esa manera se intente seducir a inversores para que hagan sus inversiones. En fin, un proyecto donde el individuo pase a estar en el centro y no tanto ya los colectivos o las clases, como pasaba justamente hace 80 años cuando había disputa por la cabeza de los trabajadores y por la conciencia de quienes se sentían trabajadores. Bueno, el proyecto de Macri marida muy bien con la época, porque en esta época las redes sociales, la lógica de relación medio lábil entre las personas, un montón de cosas hacen que los lazos sean entre individuos y ya no entre colectivos. Que uno no se sienta parte de las cosas porque la individuación ha sido también lo que usó el capital para seguir valorizándose, para seguir sacando su tajada, su provecho. Y por eso me parece que el proyecto que Macri antepone a su propia persona sintoniza también con sectores de esos antipopulistas que históricamente en la Argentina estuvieron en contra de que se solivianten colectivamente las clases más bajas. Si bien Macri fue el peor en muchos aspectos, el peor presidente de la democracia, para mí, esto es una opinión personal, el más cruel administrando el poder interno frente a sus adversarios y el más dañoso para un montón de gente, por lo menos estos 4 millones de personas que pasaron a ser pobres durante su mandato o los empleados de las 200.000 pymes que cerraron. Digo por referirme a eso que él dice que defiende, que son las pequeñas empresas. Bueno, más allá de que él haya sido el peor, me da la sensación de que su renunciamiento no es algo personal, sino que tiene que ver con la dinámica de su fuerza y con las relaciones que hay también de fuerzas entre un gobierno que prometió mucho y no dio nada, como el del Frente de Todos, y el de él que fue una catástrofe en toda la línea. Esa discusión es la que va a nutrir la campaña y ese debate es el que me parece más interesante nos podemos dar, más allá de las figuras, más allá de los nombres y sobre todo con eje en las políticas.